Es que mira, hay un punto. Todas las canciones, realmente todas las canciones tienen sentido. Ok. Porque una canción pega regularmente, creo yo, por la tonada. Ajá. Y es lo que le da el sentido. Y cuando tú lo haces, cuando naces tan espontáneo, que eso lo hace divertido, porque es espontáneo. Cuando lo planeas, quizás no podría salir algo... Sí. Tan orgánico. Y que la gente lo entienda. Y que la gente lo entienda. No, yo no digo sin sentido. A mí sí me gusta mucho y yo, claro, que le encuentro sentido a todo tipo de música. Pero la gente es lo que decía. Decía, no, la Espinosa ahora va a cantar puro sin sentido y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero aún así, con eso que opinó la gente, se hizo un trend, se hizo el baile. ¿Tú hiciste ese baile o ese baile lo hizo la raza? Te estoy diciendo que a mí me agarró de sorpresa también. De sorpresa, ¿no? Yo dije, a lo mejor es una de esas. No, hay un muchacho que también creo que apoyó bastante, uno de los también que salió, creo que se llama Jiménez. ¿Se ha pedido a Jiménez o su nombre es Jiménez? Jiménez. Sí, que él entra como bailando y trae su sombrero, que creo que también hizo un muy buen trabajo y también le agradezco a todos el apoyo. Pero yo siempre me he preguntado y me voy a preguntar. A ver. ¿En qué momento? Esto es algo muy misterioso. A ver, pensemos. A ver, ¿en qué momento la gente se conecta y decide? Esta es la que sigue. Sí. Sí, sí. ¿Se conoce? Es raro, ¿no? Es un fenómeno muy extraño. Exactamente. ¿En qué momento? A mí me encantaría escucharla en vivo, la muchacha chula de Chihuahua, la neta. ¿Qué? Sí, luego, una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua. Mira, pero le recomiendo a los que, porque debe haber gente que esté ahorita, ¿qué? ¿Qué es eso? Que está diciendo que a lo mejor no la he escuchado. Vayan a ver el video ahí en mi canal, ya con arreglos y todo, ya no se oye tan seca. En YouTube ya está el video de la muchacha chula de Chihuahua. ¿Y de dónde agarraste la muchacha del video? ¿De Chihuahua? ¿De Chihuahua? O sea, todo vivencial, todo así bien, como lo que dice la canción. Y vamos a bailar y vamos a cantar. Hubo reclamos, hubo reclamos. Y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque me dijeron, Espinosa, yo no soy de México y me hubiera gustado que en el video hubiera salido cocinando o haciendo eso que es. La machaca. La machaca. Señores, se habla mucho, pónganle el botecito. Y yo creo que tienen razón. Entonces voy a hacer otro. Ahora vamos a hacer otro. En una cocina, con la muchacha haciendo la machaca así bien picadita. Ya con la otra, la otra versión que ya sacaste, ¿no? Chil, tomate y cebolla. Exactamente. Y así papita, así en cuadritos, bien rica con su tortilla de harina que no puede faltar. Panela y frijoles. Ya se me toco, hace hambre. A ver, Espinosa, agarra un papelito de estos que están aquí y responde la pregunta que te toca en el vaso mitotero de la mejor. Ahí va. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Te consideras pareja tóxica? Sí. No, hombre. Para nada. No, 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 pormigo pueden hacer lo que quieran. ¿Ah, sí? Sí, claro, y me gusta, eso es lo peor. ¡Ay, qué conveniente, Espinosa! Oye. Y no me quejo.